Falcón A334, Matrix Number F-1653, Te Amaré Vida Mía, Lidia Mendoza con su guitarra y el conjunto Los Tejanos. Mientras haya vida en este mundo, Mientras Dios nos dé la luz del día, Mientras haya amor en esta vida, Te amaré, Vida Mía, Mientras haya pájaros que canten, Al rayar la aurora en cada día, Mientras te emperfumen las gardenias, Te amaré, Vida Mía, Y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue, Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe. Mientras pueda respirar el aire, Mientras corra sangre, Por mis venas, Mientras mi cerebro tenga vida, Te amaré, Vida Mía, Y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue, Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe.